Hola a todos, al habla Persegan. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Skyrim en el cual voy a mostrar la misión de Dragon Rising, que es una condirección directa de la misión de Black Falls Barrow, la cual ya he colgado en... bueno, ya debería estar colgada en YouTube. Hoy no la he colgado, pero me la limonera. Me he saltado una pequeña parte de la misión en la cual el mago este habla con el tío este y ya está. Seguiremos a la barraca para la comida y restos, y lo he perdido. ¡Vamos a matar al rey! Debería agarrar a algunos guardias y irnos ahí. Ya he ordenado a mis hombres a Muston en la puerta principal. Bien, no me fallece. ¿Has escuchado? ¡Otra vez yo! ¡Madre mía, pero págame o algo! ¡Sí, hombre, pero págame o algo! ¡Madre mía, vaya aprovechado como está el mundo! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Menos mal que no has olvidado el servicio! ¡Tú por chef! ¡Deberías darme medio reino como recompensa! ¡Acepta este hermoso de mi armadura personal! Debería venir, me gustaría ver este rey. ¡Vaya timo de rey! ¡Eh, que se me ha bloqueado! ¡Se me ha bloqueado el juego! ¡Ahora! ¡Madre mía, vaya rey de mierda! ¡Vaya timo! ¡Encima son peores que los que ya tengo! ¡Jope! ¡Si es que... ¡Vaya timo! ¡No puedo atender a riescar a ambos de vosotros! ¡Tengo que a vosotros trabajar en formas de defender la ciudad contra estos dragones! ¡Vale! ¡Cual que comandante! ¡Una última cosa, Erelef! ¡Esto no es una muerte o una gloria! ¡Tengo que saber con lo que estamos tratando! ¡No te preocupes, mi amor! ¡Soy la propia alma del cuidado! ¡Pues te voy a dar una hostia en toda la espalda! ¡Toma! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Si que tienes envidia! ¡Si hombre, sal tú a matarlo! ¡No te jodas! ¡Pobres de los que iban a comer en esa mesa! ¡Venga, corre como el viento, que es aire en movimiento a sal! ¡Vamos a poner el aire, que aquí hace calor! ¡Alquimilabs puede ser usado! Ah si, antes maté a un alquimista, que estaba intentando hacerse pasar por una vieja, débil, inocente, anciana. Y el alquimista casi me mata a la mué hija de... ¡Cita! 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 Creo que me estoy aburriendo. Además, puedo subir de nivel, creo, ¿no? ¿Y si subo de nivel? ¿Qué os parece? Mmm, no sé, no sé. No sé, no sé si subir de nivel, ¿no? Vale. ¡Ay, tío! ¡Me aburro! ¡En serio! Tiempos de carga tan largos de sodio, ¿por qué? ¿Por qué tanta carga? ¡Oh, ya era hora! ¡Madre mía! A ver, level up. Mágica. Increase mágica, sí. ¿Y esta? Joder, solo era un nivel, vaya... ¡Ah! ¡Se me laguea! ¡Se me laguea! ¡Ah! No, no se me laguea. ¡Todo! ¡Veo a ti con la citaura, así que los restos de los hombres se han reunido! Vale. ¿Y yo elementos que hago? ¡Quests! Dragon Rising. Me tiré cerca de la Western Watchtower. Vale. Vale. ¡Yo! ¡Yo la sigo! Y ya va que chuta. Me voy a ir preparando mis armas, por si sale el dragón de golpe. Me voy a dar un mazazo en todo el cabolo. ¡Fa! ¡Joder! En realidad, a mí me gustan mucho los dragones. Soy un fan de Aragón. ¡Ay! ¡Mierda, ya le he cagado! ¡Evería una vez, ¿no? ¡Evería una vez, yo soy un fan de Aragón! ¡Evería una vez, yo soy un fan de Aragón! ¡Dame mostrarles la fuerza de Galos Stormcrawler! ¿Quién es ese? ¿Quién está diciendo esas chorradas? ¡Dale, un loco! ¡Loco cualquiera! ¡No le voy a dar en ningún punto caso! ¡Pienso en darse un mazazo en la cabeza! ¡Ahora me obligáis a matar a un dragón! ¡Es que en serio! ¡Que yo no me he unido al ejército ni nada! Todavía. Todavía no sé si unirme a la rebelión esa del Stormcrawler o a la Imperial Lycian. ¿No? ¿No? ¡Mueve ese culito! Vale, vale, sí, que yo lo probaré. ¡Escuchadnos, cabrones! ¡Chau! ¡Largo! ¡No estoy hablando contigo! No, no, no. Eso. O expected to face one in battle. Honorable to fight it. Even if we fail. This dragon is reattending our homes, our families. Our dicks and our vaginas. We're so dead. But it's more than our honor at stake here. Think about it. The first dragon seen in Skyrim since the last age. ¿Por qué tengo...? A ver. Epa, la consola. Barra dei, barra reset, barra astas. Nada chuta, no conozco nada de comandos. ¿Tengo alguna otra misión marcada? Es que tengo... Enter Toggle active. ¿Y por qué tengo dos objetivos? Si estás conmigo. Ahora, ¿qué dices? ¿Deberíamos ir a matar a un dragón? ¡Sí! 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 ¡A por los dragones! ¡Wow! ¡Venga! ¡Saco Paco! ¡Lá! Los dragones de dragones dicen que has ayudado el jardín. En nombre de White One. Creo que... ¡Bienvenido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Open Skyrim! ¡A por el dragón! No podíamos, no sé, domesticarlo o algo. Molaría mucho. ¡Qué! ¡Que le de los primeros dragones de Skyrim! ¡Eventualmente settle! ¡All! ¡Oftan! ¡Yeah! ¡Wow! ¡The companions! Creo que tengo una misión de los companions. Ya la grabaré, sí o sí. Vale. ¿Donde está el dragón? ¿Donde? ¡Epa! ¿Y está como se llamaba? ¿Tarianel? Y... 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 ¡Corred! ¡Corred! ¡Gallinas! ¡Podridas! ¡Yo os salvaré a todos! Vamos a guardar, por si las moscas. ¿Y dónde está la Isla? ¿Dónde se va? ¡Corred! ¡Corred! ¡Como el aire! Digo, como el viento, que es aire en movimiento. ¡No se puede pegar en el aire! ¡Qué lástima! ¡Venga, sprinta, sprinta! ¿Pero dónde tenemos que ir? ¡Dímelo! ¡Más rápido! Tengo una marca de objetivo ahí, y otra marca de objetivo ahí. Venga, vamos a ir a la marca de objetivo esa. Más rápido. Luego ya, no sé, tiraré flechas al lagón mientras estos vienen o lo que sea. Ya, ya me inventaré algo. ¡Uy, esto! ¿Lo podemos coger? ¡Doing! ¡Detected! ¡Vale! No digas que son esos. ¡Joder, qué lentos que son! Pues yo no veo ningún lagón por ningún lado, la verdad. A ver... ¡Anda! ¡Qué bonito el cielo! ¡Eh! ¡Está muy bien hecho, eh! ¡Qué graficazo! ¡No hay señores de ningún dragón ahora mismo! ¡No hay señores de ningún dragón ahora mismo! ¡Bien! ... ¡Eso está muy bien! objetivo. ¡Venga equipo! ¡Nosotros podemos! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Vamos a buscar supervivientes! ¡Guau! ¡Cuánto fuego! ¡Qué guapo! ¡Cuánto humo! ¡No, no! ¡Vuelve! ¡Está todavía aquí en algún lugar! Kroki y Tor se agarraron cuando intentaron hacer una rueda para ello. Esto no parece... ¡Vamos a salvarnos! ¡Aquí viene de nuevo! ¡Aquí viene! 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 ¡Quita! ¡Quita, tío! Nunca debería haber venido aquí. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Míralo! ¡Objetivo! ¡Kill the Dragon! ¡Claro! ¡Ahora mismito! ¿Sabes? A ver, ¿dónde está? ¡Míralo! ¡Joder! ¡Au! 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 ¡Es falto mí! ¡Yo me largo! ¡Sarararán! ¡Música épica! ¡Música épica sí! Pero yo no pienso... No pienso mover un solo dedo. Ya lo matáis vosotros, ¿vale? Y yo me quedo aquí escondidito. Bueno, va, no. A ver si le puedo tirar flechas o algo. ¿Dónde está? ¡Oh, míralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me escapó! Vale, un momento que mi madre me vuelva a interrumpir. Como no... Sí, que ya me he preparado, ¿no? Sí, que ya me he preparado, ¿no? Vale, ahora es cuando cabren grabársela. Ya lo comenté en el anterior vídeo, que mi madre me quiere que le haga un juego y tal. Joder, tengo la frontería. Allá donde la espalda pierde su casto nombre. ¡Va! ¡Aterriza, bicho! ¡Va! ¡Au! ¡Au, au, 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 au! ¡Oh! ¡Hijo de satanás! Ahora entiendo porque no podemos tener al lagón como mascota. ¡Jo! ¡No me obligues a hacerte daño! Creo que tengo el micro muy cerca, perdón. ¿Dónde está? Ahí. A ver si le doy. Nada, aquí va. ... Gua. ¡Oh, au, 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 au! Vale, ¿y ahora qué hago? Battlecry. Voy a skinparme las dos lagas. ¡Ay, que me quema vivo! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¡Oh, me ha quemado! Porque viene solo por mí, no es justo. Es imposible de matar. ¡Buah! Pienso quedarme campeando y disparándole flechas. Como con la araña esa de la primera misión que grabé. A ver dónde aparezco ahora. Siempre se me olvida hacer el quick saving cuando más importa. Z, 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 Jope. ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Qué asco! ¡Oh! 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 Es muy difícil. Encima en este tengo ayuda. Luego tengo que cargarme a los lagones sin ninguna ayuda. ¡Madre mía! Tengo que encontrar una manera de matarlo. Quizás tirándole hielo, si es un lagón de fuego. ¿Dónde estoy? ¡Buah! Me ha cargado el quick saving que hice. Esto está en la quinta puñeta. Vaya, hombre. Venga, vamos, vamos. ¡No es justo! La estamina se ha regenerado muy poco a poco. No es justo. ¡Hop! 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 ¡Corre, corre! Sale humo. ¿Por qué será? Digo yo. ¿Y de dónde he salido? Ahora que lo pienso, nosotros estamos ahí dentro. Dentro de la torre. No hemos usado de dónde he salido. Tengo que averiguarlo. Vale. Y ahora... Un superviviente. Está todavía aquí en algún lugar. Rocky y Thor se sacaron cuando intentaron hacer una carrera. Vale, pues ya me he quedado aquí dentro. La, 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 la. ¡Dónde? ¡Pero nos salvamos! ¡Aquí viene de nuevo! ¿Dónde? ¿Pero dónde estás mirando? Ande, yo no lo veo. Vamos a guardar. Ahora sí. Bueno, bueno. Un otro mague que se sacó por detrás. ¡Ja, ja! Sí, como si fuese tan fácil matarlo. Vale. Venga, cargáoslo vosotros, ¿queréis? ¿Qué hay por aquí arriba? ¡Oh, qué guay! Un Seater es de donde dispararle. Veamos. Veamos. ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Bien! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡No me jodas! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, que le estoy dando! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo ideal contra los huesos es campear con el arco y ya está! A ver Paciencia Y precisión Nada Si que lo he dado No me jodas Vale Di que si campeón Venga matadlo Pero hacedle algo Hacedle algo Me cachéis en la bar salada Que no le están haciendo ni cosquillas Creo Buah que no le veo casi Venga ya está casi Ya está casi Ya está casi Uhhh ¿Eh? ¿Era? Si si que era cámara de muerte Uhhh Le hemos matado No me lo creo ni yo Vale Iron Shield No El helmet no te lo quites Iron Shield Di Steel Massage Vamos a guardar ¿Qué? ¿Saltamos? ¿Saltamos? ¿O no saltamos? Muy tarde para decidirlo Vale No tenía que haber saltado Venga Venga Quickload Ojo Es que me da pereza Bajarlo Bajarlo ahora todo Bah Tengo que bajar Por escalera Como las personas típicas Que asco Madre mía Mi reputación por los suelos Venga ¿Dónde está el lagón? ¿Dónde está? Que me lo como con patatas ¿Qué pasa? Mirimul Dragon Bones Dragon Scales Gold Steel Arrow Vale Vale Estoy llevando muchísimo peso De más Todos ¡Rue de vuelta! ¡Una! Se está como Despellejando ¡Mierde! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Hala! Hala! ¡Hala! ¡Y solo a mí! ¡Qué guapo! ¿Qué me está haciendo? Esto es lo de observar el alma que leí ¡Sí! De agonar un salo absurden ¡Andrea lightning force! ¡Shout! Force ¡Andrea lightning force! A ver ¡Shouts! Vale Ahora lo tengo equipado ¡Vale! ¡No puedo realizar Dagonborn, ¿cuál está yo bien? ¡Ajá! Así que puedes robarle el poder a los lagones. A los lagones. No sé lo que me va a pasar. ¡Wow! Solo yo puedo gritar. Vale, tengo que quitarme un poco de peso. Un poco de peso. Veamos. ¡Weapons! ¡Tíralo! Ancient North War Axe 10. North Sword y esto me la quedaría. Iron Battle Axe. Esto lo tiras. Battle Axe, Sword War Axe. Mace, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Ah, esto es Iron. Vale, la mierda. Iron, Longbow. Vale, ya puedo correr, ¿no? Creo. Y a ver, aparel. 200 ataques de... Nah, la mierda. Ahí está. Toma ya. ¡Ajá! ¡Sí que yo tengo sangre de dragón en mis venas! ¡Guay! Pero esa tía está fea. Vale. ¡Falz! ¡El Thuam! ¡Lle sumona al Thuam! ¡No necesito algún mitico dragón de la vida! ¡Alguien que pueda poner un dragón es suficiente para mí! ¡Uhhh! Acabo de gritar. ¡No lo entiendes! A ver... Un bond. ¡Jaron Duisin! Opcional. Usa tu nuevo soft power. Qué guay. ¡Skart! ¡No eres un norma! ¡Todo el camino de Tamriel! ¡PUSH! ¡Has visto muchas cosas, solo como muy maldita que esto! ¡El Cree! ¡Averdad! ¡Averdad! ¡Que se lo hacemos a una persona! ¡Vamos! ¡No! ¡Vale! ¡Pues creo que ya hemos acabado aquí! ¡Uhhh! ¡Mi padre está muy bien! ¡Estaba aquí ahora cogiendo una... Un sobre de una carta o algo así! ¡Madre mía! ¡No me gusta nada que entren cuando grabo! ¡Pero bueno! ¡No se puede evitar! ¡Tengo mi mata! ¡Tengo mi escudo! ¡Tengo mi voz! ¡Sólo me falta... Poder usar el pene! No se puede follar en este juego, ¿no? En el Fable se podía. El Fable mola cacho. ¿Y por qué solo dice FUS y no FUS LODAA? FUS! 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 Es el nombre de un perro o algo así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? FUS! 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 ¿Pero qué fue eso? Uy... No sé qué fue eso, pero... Bueno, vamos a acabar ya la misión. Tenemos que volver... Vamos a hacer un Fast Travel total. Deporte back... ...to... ...Jalobber... ...Jalobber... ...Jalobberbarker... ...Jalobberbarker, como se llame. ¡Vamos! No, no, no. Es como voy a matar al resto. En fin. Tiempos de carga largos y molestos. ¿Tienen cola? ¡Qué guapo! ¡Tienen cola! Debí haberme cogido esa clase. Y no un nórdico de estos feuchos. Mira, vaya cara de feo. ¡Adiós, Mir! ¡Lo hiciste! ¡Lo mataste al dragón! Por supuesto que sí, soy el puto amo. ¿Me había ido el equipamiento nuevo? Me lo he imaginado yo. Vale, sí, me lo he imaginado. ¡Salta! ¡Salta! ¡Y grita! ¡Fush! 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 Es que... Queda muy mal. En fin. Dentro de poco ya acabaremos el vídeo. Porque ya habremos completado la misión, ¿no? De Dragon Rising. Vamos a guardar. Hemos guardado. Vamos a gritar. ¡Hemos gritado! ¡Ah! ¡Lleve algo! ¡Hemos gritado! ¡Alguien haga algo! ¡Mi dinero está en el gran! ¡Mi dinero está en el gran! ¡Están haciendo apuestas! ¡Joder, tío! ¡Cuánta gente! ¡Yo me largo! Vale, a la mierda, a la mierda, a la mierda! Voy a cargar. ¡Lolololololol! ¿Qué más podría decirlo? ¡Lolololos! ¡Lolololos! Claro, me lo he cargado. ¿No lo has entendido? Mmm... No lo he matado yo del todo, pero... Vale, no vamos a adverrar de nada. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te suminan! De Greybeards... Vale, así que ahora tenemos una misión nueva, ¿no? ¿No se oíste el sonido que te volví a Whiterun? Sí, sí que le he oído. ¡Eso fue la voz de los Greybeards! ¡Ajá! Esto no ha sucedido en... ¡Han corredo, al menos! No desde que Tyberseptim se suminó cuando él era Talos de Atmorra. ¡Ajá! ¡Joder, calma! ¿Qué es lo que tiene que hacer con nuestro amigo aquí? Tú ha hecho un gran servicio. Por mi derecho como Jarl. Te llamé a Thane de Whiterun. Es el gran honor que está dentro de mi poder. Ahá. Te llamé a Lidia como una casa personal, Carl. Y también te notifico a mis guardas de tu nuevo título. Estamos honrados por tener tú como Thane de nuestra ciudad, Dragontorn. No veo ningún signo de él como este... ¿Qué? ¿Quieres una prueba de que soy el Lagombord? Te puedes gritar en toda la jeta. ¿Y esa voz de niño? ¿Qué ha sucedido cuando te mataste a ese dragón? Se reveló algo en ti. Y los Dragontorn se suelen. Si ellos piensan que eres un dragón, ¿quién somos nosotros? A ver, quests. Vale, hemos empezado The Boy of The Boys y hemos acabado Dragon Rising. Debería llegar a High Hrothgar inmediatamente. No hay que refugiar los domingos de los Greybeards. Es el tremendo honor. ¡Chachi! Pistachi. Te envío, ¿sabes? Para descargar los 7000 pasos de nuevo. Hace una vez que hice el pilgrimage. ¿Sabes eso? ¿Qué? High Hrothgar es un lugar muy pacífico. Muy... Desconectado de los problemas de este mundo. ¡Ahora, la nostalgia, tío, este! ¡Madre mía! ¿Ahora ahí? No importa. ¡Va a High Hrothgar. Aprende lo que los Greybeards te pueden enseñar. Volve a los negocios, Proventus. Aún tenemos una ciudad para defender. ¡Sí, mi señor! ¿Sí, mi señor? ¿Estás a cabezar un dragón? ¡No me jodas! Tienen ahí un dragón muerto y dicen que no han visto un dragón en años. Y que no han podido matarlo y que... ¡Vaya, Timo! En fin. Bueno, pues supongo que hasta aquí el vídeo, ¿no? Porque ya hemos acabado la misión y tenemos una misión nueva. Que es... The Way of the Boys. Vale. Lo malo de hacer de grabar estas misiones... Lo malo de hacer estas misiones es que... No enseño el principio de la misión a menos que se vean los vídeos en orden. Pero bueno. Da igual, yo quería dar respuestas en vídeo. O lo que me salga de los... Cataplines. ¡Pum! ¡Pum! A ver... Bueno, sí. Vale. Pues es nada. Hasta aquí el vídeo. Like, comentad, suscribíos, si nos importa. ¡Pol! 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 y no pasa nada vale bueno pues eso que hay comentar suscribiros si no se nos importa si os ha gustado etc si no no hace falta que lo hagáis vaya niñatos de mierda en fin pues eso nada ya el otro vídeo con la misión de la voz supongo y nada nos vemos y